Tengáis el nivel de intensidad que vosotros tendríais cuando ibais a jugar a la urbanización de vuestra casa, al patio de vuestro pueblo, en la calle donde vosotros vivís, que empezabais jugando eso y luego era como a muerte, ¿no? Pues no vale subirse por ahí arriba, ahora nada más que utilizando este espacio, ¿de acuerdo? Pues empezamos, venga. A pillar, ellos tienen que pillar. El juego, sabéis, cambia cuando pilla a uno y pillarlo no es necesario placarlo, ¿eh? Pillar es tocarlo. Ahora lo dejas que se vaya y venga. Ahora ya se queda el otro, venga. ¡Vamos! 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 Es un momento Aquella portería Echarla para atrás La portería Echarla para atrás Esta portería Echarla para atrás Si alguien se va a caer Que avise Para que lo pille grabando Parar un segundo Mirar Mirar una cosa Estáis en una clase En lo que hay algunos Que no se sabe Dónde están Están pillando Pero hay otros Que lo que están es Super activos Con las manos En los bolsillos Allí en la pared Hacemos un primer plano Que la cuestión es ¿Cómo modificamos eso Para que funcione? El espacio es muy grande No funciona Que es lo que tenemos que hacer ¿Quién se quedaba? ¿Quién se quedaba ahora mismo? ¿Vosotros dos? Pues bien Ahora que vamos a hacer Todos Utilizamos nada más Que esta mitad de la cancha Reducimos a espacio Venga rápido Ya Entra No, no No estás dentro Esta es la mitad de la cancha Pues para eso Tenéis que estar atentos Venga Mira ¡Muyigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aarga no! ¡Facias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Paramos! ¡Mirad! Os dais cuenta si hay demasiado espacio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reducirlo solamente a un cuarto. Aquel cuarto de espacio. Todo en aquel cuarto. ¡Eh! Si yo digo en aquel cuarto es que estáis corriendo todo y estáis jugando. ¡Venga, rápido! ¡Eh! ¿Barroso, te quedas? Y el de las zapatillas, naranja este. ¡Venga! ¡Barroso! ¿Quién son los dos que se...? ¡Eh! También se quedaba tú. ¡Venga! ¡Empezad ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Ah! Oye, ¿si? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Este ha ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale... ¡Paramud!